Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. En una emisión de Chisme No Like, el periodista de espectáculos Javier Ceriani se burló de su colega Daniel Bizoño. Tras las fotos que se filtraron de su nuevo arreglito en la emisión del miércoles 8 de julio de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani opinaron acerca de las fotos acerca de la cirugía en los párpados a la que se sometió el actor y conductor de Televisa Daniel Bizoño. Así es. Y es que durante su intervención, Ceriani hizo una nueva muestra de su irreverencia en contra del panelista de Ventaneando. Esto con respecto a la especulación que surgió del nuevo y joven novio de Bizoño. ¡Ay, qué feo! Lo hizo para estar con el chiquito. Porque esto lo hace para poder ir a la zona rosa y levantar con más ganas. Comentó el periodista de espectáculos. De igual manera, el comunicador argentino reiteró que estos arreglitos del muñe tienen como objetivo ir en busca de nuevos hombres más jóvenes que él. A la vez que lo comparó con Juan José Origen. Bizoño se operó para estar con los chiquitos. Eso está claro. Otro Pepe Origen. Después, le van a salir nuevos escándalos en Instagram. Mencionó el presentador. Hace unos días comenzaron a circular las imágenes del resultado de esta cirugía estética que se realizó Daniel Bizoño. Misma que, según la información, tenía como fin mejorar su imagen personal. Sin embargo, todo lo contrario. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No se vayan sin dejarnos un comentario en la parte de abajo. Y si no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse a este subcanal.